Hola amigos, les habla la banda Tex Tex Y próximamente el estreno del video oficial de Subete al Tren Claro que si, aquí en el canal oficial de la banda Tex 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 Oficial en Youtube Suscríbanse amigos, no falten Subete al Tren No tengas miedo No tengas miedo Subete al Tren Será buena vida Tenga felicidad No tengas miedo No tengas miedo